A un costado del corredor vial que conduce del municipio de El Cerrito Barroso, fallaba el cuerpo sin vida de la futbolista Lady Esprilla, quien se encontraba desaparecida desde el pasado domingo cuando salió de su vivienda con destino a la casa de una amiga, pero nunca llegó. El cadáver de la joven de 22 años de edad fallado por un ciudadano que se unió a un grupo de búsqueda. Asegura que ésta se encontraba cerca a una zanja y portaba un maletín azul al parecer con todas sus pertenencias y una gorra con el logotipo del Orso Marzo, equipo al que pertenecía. Conozco esta carretera muy peligrosa, iba pasando por aquí por el sector cuando vi la cantidad de moscas y insectos que habían allí, me acerqué y la vi allí, estaba la Lady, estaba ahí. La motocicleta se ve caída en el Sanjón y ella está al lado, pero no tan, o sea, la distancia siempre es más o menos un poco larga, aproximadamente de un metro o dos metros de la moto. La gorra la traía hacia atrás, entonces el casco estaba levantado y ahí decía el escudo de Orso Marzo. La motocicleta de la joven fue hallada metros más adelante por lo que se descartaría que se tratara de un intento de hurto como inicialmente se presumía. La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades es que se trataría de un accidente, ya que metros antes de donde fue encontrado el cuerpo, sobre la carretera se logra apreciar una larga marca de frenado que conduce al punto del hallazgo. Se sumaron muchas personas de la comunidad con la intención de encontrarla. Fue así como desde esta mañana hicimos la tarea y un ciudadano que también estuvo en ese propósito informó a la red de apoyo que ha visto situaciones anormales y fue así como se pudo corroborar que aquí está el cuerpo de la joven Lady. Aparentemente puede ser un accidente, pero bueno, usted sabe que la investigación, esperar los resultados de la investigación a ver qué arrojan. En el lugar se hizo presente la familia de la joven Promesa del Fútbol, además de amigos, compañeros e instructores del equipo al que pertenecía. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Palmira para determinar plenamente su identidad y las causas de la muerte.